Nos vamos ahora rápidamente a Dolores. Cristian García está trabajando en el lugar. Cristian. Así es, Mariana. Sabemos que no son días muy felices para la familia Baez Sosa, que no son fáciles. Sin embargo, le agradecemos porque nos brindan la nota, tanto Silvino como Graciela, los padres de Fernando Baez Sosa. Bueno, para los dos, la consulta es la siguiente. Después de un mes de juicio, llegó el tan ansiado pedido de perdón de parte de los detenidos. ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué análisis hace cada uno de ustedes? De mi parte, yo lo tomo quien vienes, lo pedido de perdón. Creo que estuvo muy preparado. Así que, pero a mí tampoco me importa mucho si me pide perdón o no. A esta altura de la situación, creo que ya estamos hace tres años con el mismo dolor y la misma situación. Y tampoco, si yo fuera el asesino y le matara a su hijo y después le vaya y le pide perdón, creo que nadie me va a perdonar. Ni nadie va a aceptar ese perdón porque nunca sabe si es verdadero o no. Graciela. Yo, igual que Silvino, pienso que por lo menos no fueran tan corvarde cuando pidieron disculpas y me hubieran mirado la cara. Parecían que era todo estudiado porque todos los imputados dijeron la misma palabra. Así que, lo considero que no es necesario. A mí nadie me devuelve a mi hijo. Lo paso como desapercibido. Totalmente es lo que dijeron. ¿Cómo hacen para sobrellevar este juicio? Cuatro semanas, escuchando distintos testimonios, todo referente a lo mismo, viendo videos en reiteradas ocasiones sobre lo sucedido. Hoy sabemos que usted, Graciela, no pudo participar del alegato porque está descompuesta. ¿Cómo la llevan? ¿Cómo afrontan este momento? ¿De dónde sacan la fortaleza para justamente seguir con este juicio tratando de conseguir custodia? Si sacamos fuerza de donde sea y pensamos que Dios y Fernando nos están acompañando, nos están dando esa fuerza para no decaer, porque necesitamos que se haga justicia por nuestro hijo. Por eso fue también la decisión de venir, de estar presente en el juicio, estar al lado de nuestro abogado que está haciendo todo lo posible para que se haga justicia. Tratamos de ser fuerte porque se pasan imágenes muy fuertes de cómo asesinaron a Fernando. No es fácil para un padre, para una madre, ver las cosas que le hicieron a Fernando. Es muy doloroso. Silvino, ¿lo sorprendió? ¿Que hayan pedido la absolución de todo, diciendo que no había acreditado los hechos? Mira, yo soy un padre que vengo a buscar justicia. No sé lo que iba a hacer el doctor Toméi, pero en el momento de que pidió la absolución, creo que es su trabajo y esa absolución que pidió tiene que demostrar con prueba para anular toda la prueba que tenemos. Y lo que el doctor dijo, todo fue de palabra. Yo no creo que tenga una prueba para anular esas pruebas que tenemos nosotros. Mariana, Ariel, los escuchan Graciela y Silvino. Sí, Silvino y Graciela, ¿qué esperan para el 6 de febrero, que es la fecha ya en que el tribunal va a dictar sentencia? Y nosotros esperamos que sea la pena máxima, que es lo que siempre veníamos pidiendo desde un principio, que sean perpetua para todo, que no le den ningún beneficio y que puedan cumplir con la pena máxima. A mi hijo nadie nos devuelve, pero por lo menos tendremos un poco de paz al saber que le dieron lo que realmente le corresponde. A mi hijo lo mataron de la peor manera y es imperdonable lo que le hicieron. Esta clase de persona, considero que no puede estar absuelto. Silvino y Graciela, ¿qué pasa a partir de ahora? Porque se ha terminado una etapa que ustedes describían recién como muy dura también, muy difícil de revivir todo eso. ¿Cómo va a ser esta espera cuando lleguen a casa y se encuentren los dos allí? ¿Qué contención ustedes también están recibiendo en ese sentido? Contención no tenemos, creo que deberíamos buscar a un profesional que nos ayude después de esto. Vamos viviendo día a día, porque hace tres años que vinimos con esta situación y lo venimos piloteando como podemos. Y llegar a casa va a ser duro, nosotros venimos a buscar una justicia, cargamos la valija con mucha ilusión. Hoy se resolvió una parte y hoy en adelante queda a cargo de los jueces y la justicia que resuelva la condena a estos asesinos de Fernando. ¿Están conformes con cómo se llevó adelante el juicio, con la actuación en general del tribunal, en el ordenamiento de todas las audiencias que se fueron dando? ¿Se quedan con algún malestar por algún motivo o están conformes? Estamos muy conformes con cómo ha actuado el tribunal, especialmente los fiscales, los dos fiscales, que fueron espectaculares, con mucha precisión en todo su alegato. Siempre claro en lo que dicen, con toda la prueba. No sé si me olvidé o no nos pudimos encontrar en el último momento, que para agradecerle a esos dos señores que estuvieron ahí, el señor Dávila, García, que pusieron todos el empeño en hacer todas las cosas bien, toda su capacidad, como trabajaron, recaudando toda la información, también apoyando al doctor Burlando y todo su equipo. También el doctor Amentola, su hijo Facundo, que es un muchacho excepcional, la quiero mucho, es como si fuera mi hijo. Me hizo sentir un orgullo tan grande que me salía del pecho, por más que sea él no es mi hijo, pero defendió tanto a mi hijo cuando empezó a alegar y no defendió a nosotros también. Así que no tengo palabra de agradecimiento para todos los abogados y fiscales que nos ayudaron en este momento. Recién Silvino decía que necesitan una contención, que están pensando en la búsqueda de un profesional. Tenemos entendido también, y lo hemos visto durante estos días, el apoyo que han recibido de las Madres del Dolor, de la hermana Marta Pelón y de otras personas también que han atravesado por una situación similar, muy dura, como la que están atravesando ustedes. ¿En cuánto se apoyan en eso? Muchísimo, muchísimos, son gente que estuvieron en la misma situación, que pasaron por muchas dificultades para conseguir la justicia anhelada, y nosotros estamos transitando en ese camino, y esto creo que recién empieza. Necesito ahora saber qué resolución impactan los jueces y después veremos hasta dónde vamos a parar. Seguramente a algunos van a apelar, así que estamos preparados. Claro, esto va a seguir, dicen ustedes, Silvino, seguramente en los tribunales. Ustedes, para el aniversario de Fernando, intentaron de alguna manera canalizar o alivianar, en parte, en una muy pequeña, el dolor por el asesinato de Fernando, con donaciones, replicando de alguna manera ese espíritu que él tenía de ayudar al otro. ¿Van a continuar haciendo eso? ¿Qué tienen pensado? Sí, eso hicimos el día del aniversario de Fernando, era un día muy doloroso para nosotros, pero quisimos convertir ese día en ayuda, que es lo que realmente le gustaba a Fernando, y tal vez sigamos con el legado que a él le gustaba, de seguir ayudando a los que más necesitan. Yo pienso que Fernando se sentiría muy orgulloso de nosotros, haciendo lo que a él le gustaba. Y con el tiempo, cuando pase esto, iremos viendo cómo sobrellevar nuestra vida, tal vez busquemos alguna asistencia psicológica, o ir a asistir con personas que pasaron por lo mismo. Pienso que nos llevaríamos muy bien, porque han pasado por lo mismo, y ellos nos darán la fuerza que necesitamos para seguir en esta vida, porque la vida que tenemos prácticamente ya no es vida. Sin duda, la solidaridad del pueblo argentino seguramente los va a estar acompañando. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Cristian García. Gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes. Hasta luego.